Ringo Starr busca a los seis jóvenes que hace 49 años siguieron a la banda por las carreteras de Miami en un auto descapotable. Sucedió en 1964 cuando los Beatles visitaron la ciudad del sol. El entonces baterista del cuarteto de Liverpool los fotografió y aún conserva la foto. Ahora Ringo quiere conocer a los que entonces fueron jóvenes.